¡Hola! Te presentamos el escritorio de empresas. Con él, podrás realizar gestiones y buscar trámites de forma ágil y personalizada de acuerdo a tus necesidades. Para acceder, debes ingresar con tu usuario personal BPS desde nuestra web. Ten en cuenta que, si no tienes usuario, puedes solicitarlo en Habitat, Red Pagos, Anda, Correo Uruguayo, Supermercados El Dorado o en nuestras oficinas. Una vez que hayas ingresado, podrás acceder al escritorio de la empresa en la que deseas trabajar. Para ello, deberás seleccionar el panel Empresas propias o Empresas que represento. Allí, deberás elegir la empresa en la que deseas trabajar. De esta manera, ingresarás al escritorio de la empresa en el que tendrás fácil acceso a la información, gestiones y servicios en línea.